En acciones adelantadas en Florida Blanca, Piecueste y Bucaramanga, la policía logró la captura de 11 personas que conformaban la banda conocida como Los Correcaminos, dedicada al expendio de alucinógenos. El año inmediatamente anterior fueron 25 organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes que fueron desarticuladas. Entre los últimos resultados, la policía reportó también la incautación de 62 kilos de marihuana y 8 mil unidades de clonazepam en el barrio Cristal Bajo de Bucaramanga, que pertenecerían a la banda delincuencial de alias Poporro, el sujeto que habría tomado el control del negocio ilícito tras la captura de alias Pichi. El mensaje es claro contra este individuo y contra todas las organizaciones delincuenciales. El trabajo, como les decía anteriormente, articulado con fiscalía de manera contundente, de manera continuada, pero no vamos a permitir que sigan tratando de prosperar en medio de la comunidad, distribuyendo este veneno que tanto daño lo hace y como siempre lo estamos insistiendo. Además, la institución presentó 69 armas de fuego y más de 6 mil armas blancas que han sido incautadas durante el ocurrido de 2021. Que son utilizadas para dos propósitos esencialmente. Uno, como armas en los momentos de intolerancia para hacer daño a las personas, para quitar vidas o lesionar. Y por supuesto, como elementos de intimidación cuando cometen los surtos, los atracos, los delincuentes. Dentro del balance operacional también se conoció que se recuperaron 15 tapas de alcantarilla y se capturaron dos personas en el norte de Bucaramanga, que presuntamente habrían sido los encargados de robarlas en el tramo entre la Puerta del Sol y Provenza. Si tras de eso tenemos una estructura delincuencial, si es un robo sistemático o si es factor de oportunidad de los habitantes en condición de calle. Finalmente, la Policía de Santander informó la captura a un hombre de 46 años, sindicado al homicidio de un menor de edad en 2019, en hechos que ocurrieron en el municipio de Florida Blanca en medio de una riña. El capturado le causó la muerte con arma cortupunzante a un adolescente de 17 años. El juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Estos informes muestran las contundentes acciones de la Policía en Santander durante las últimas horas contra el tráfico de estupefacientes, el porte de armas, el hurto y el homicidio.